Siguen los operativos para localizar a Joaquín El Chapo Guzmán. Las autoridades centran sus operaciones en la región conocida como el Triángulo Dorado. En las últimas horas, efectivos del ejército mexicano detuvieron en Sinaloa a un hombre que comparte los mismos apellidos del capo del narcotráfico, Pablo Guzmán Loera. Tenía en su poder droga al momento de su arresto. El hombre aseguró no tener nada que ver con el prófugo líder del cártel de Sinaloa. Sin embargo, será entregado a la Procuraduría General de la República para determinar cualquier parentesco con El Chapo. En Culiacán, estado de Sinaloa, sigue la búsqueda del narcotraficante. Las diligencias han dejado armas, vehículos e inmuebles incautados. Autoridades confirmaron que El Chapo se refugió entre Sinaloa, Durango y Chihuahua desde su evasión el pasado 11 de julio de un penal de máxima seguridad en México.